Exacto, sí, por favor. Vale, pues buenos días a todos y a todas. Yo soy Mercedes Aznal, soy responsable de posgrados e innovación en Florida Universitaria y en primer lugar quería daros las gracias por estar aquí en esta nueva jornada del ciclo de innovación que está liderado por Quimelchia e impartido por nosotros por Florida Universitaria, desde nuestra área de posgrado y más concretamente desde nuestro máster en innovación y desarrollo de proyectos de negocio. Para mí es un placer hoy presentar a nuestro ponente, José Manuel Bernan Niñerola. Él es director de Marketing y Tecnologías de Información y Comunicación en la multinacional farmacéutica Vigón, en este caso en la final de Vigón España, con quien también colaboramos nosotros. Y José Manuel en particular hoy nos va a hablar de la oportunidad del marketing digital para las pequeñas y medianas empresas que, entre otras cosas, como él mismo después constatará, permite competir con grandes corporaciones, lo cual es un plus. Y, por supuesto, una vez finalice su presentación, a no ser que él os haga preguntas, como parece que ha lanzado ya de entrada, también daremos paso a un turno de preguntas. Así que, sin más, José Manuel, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Encantado de estar con vosotros. Voy a colocar la presentación y así ya vamos charlando. Sí que os voy a pedir que, dado el número que somos, que no somos demasiados, yo creo que sí que podéis abrir el micro cuando deseéis. Y si queréis interrumpirme, yo os voy a preguntar. Y si queremos debatir y charlar, fenomenal. Porque vais a ver que esto del marketing digital da para tomarnos una cerveza y hablar tranquilamente y debatir y charlar mucho. Así que vamos a tratar de hacer una ponencia, si puede ser, lo más interactiva posible. Y me gustaría eso, que no tengáis problema en abrir el micrófono, interrumpir y demás, como si estuviéramos en una clase normal, por favor. Así que, espero que os guste. Arrancamos. Espera que esto se ponga a compartir. ¿Veis mi pantalla ya? ¿Y veis ahora la presentación? Sí. Vale, bueno, espera que mueva aquí un poquito las personas. Y nada, comenzamos. Vosotros veis solo la presentación, ¿verdad? No veis la cajita de eventos ni nada de esto. Vale. Vale, esta presentación, esta ponencia la he llamado a la oportunidad del marketing digital para las pymes. Porque, gracias Mercedes por presentarme, yo soy el director de marketing y de informática. Que es una cosa un poco rara. Vale, yo me encargo de dos áreas. Que a priori no están muy relacionadas, pero que hoy ya se van relacionando más. Igual os puedo dar una charla de cómo instalar el ERP en vuestra compañía y el proceso doloroso que vais a sufrir en el camino. Y si no, nos podemos hablar de inbound marketing, de leads y de lo que haga falta. Así que combino ambas áreas y espero hacer una ponencia lo más divertida y lo más trabajada. ¿Qué es Vigón? Vigón, como ha dicho Mercedes, es una multinacional. Tenemos, vendemos en 55 países y es una multinacional francesa. Ahora, dicho esto, en España somos una pequeña pyme. Somos una subsidiaria. Nuestra facturación es de 15 millones. Y salvo que el producto que vendemos es el de Vigón, el resto tenemos independencia total para todo. Y trabajamos nosotros aquí nuestras propias estrategias de marketing. Donde la compañía, además, nos utiliza un poco como hub. Porque las cosas que estamos lanzando están funcionando muy bien. Y están empezando a preguntarnos, oye, ¿cómo las hacéis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Esto se podría replicar a nivel mundial o cómo hacerlo? Entonces, habrá una parte de la charla que os contaré qué es lo que hacemos. Y os enseñaré esto. Vamos a empezar la ponencia con un vídeo. No sé si alguno lo habréis visto. Pero que para mí es muy ilustrativo de lo que sucede hoy en las pymes de la comunidad y en las pymes de España. Y es una charla muy amena entre comercial y marketing. Y os pongo el vídeo y lo veis. Le presento a Alexis Martínez. Él es responsable de Lean Methodology, Scrum Master y experto en User Experience. En la empresa Master & Masters. Gracias. Él es Jorge García, es experto en Aya y Coarch, uno de los mayores headhunters del sector. Y ha trabajado en empresas tan top como Peers & Peers y Too Many Money. ¿Sabe usted por qué estamos aquí? Es por lo del recorte de personal, ¿no? Estamos viviendo momentos complicados. Y nos vemos obligados a revisar las skills de todos nuestros trabajadores. Nosotros le llamamos Skill Qualification. Ahora se demanda que cada trabajador de la empresa se haya reciclado los nuevos Key Concepts como el Funnel de Ventas, Social Advertising, E-Commerce, Inbound Marketing, Trafficker, SEO, CM, Incoaching, Shipping. Usted es el responsable del Sales Development Area, ¿verdad? ¿Eh? Del Departamento de Ventas. Ah, sí, 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 sí. ¿Y su trabajo ahí consiste en...? Pues en planificar y supervisar el equipo de ventas. ¿Y no ha aplicado nunca estrategias de ventas como el Sales Funnel Management, Lead Nortering o Link Building? Ya, bueno, yo creo que ya, ¿eh? Freddy Mercury, ¿no lo conocéis? Sí, es una estrategia de marketing digital. Y luego he hecho también un máster en Risky Business, en la Power MCM Boniem Academy. ¿De? ¿Eh? ¿De qué era ese máster? Eh, de Dubwap. Bueno, ahora se llama Voikis. Es una Flow and Feel basada en pura estrategia. Strategy Vintage, Clickbait, GTA, Switch Switch, Flick and Flare, FCC, KFC, Twitch, Swipe Up, Noscope. Bueno, no me da tiempo ahora a explicaroslo todo. Es una cosa muy extensa. ¡Wow! Nos ha deslumbrado. Enhorabuena, está usted in. Absolutamente in. Está claro que usted tiene un gran control de la vanguardia digital. Nos quedaríamos un rato más a charlar con usted, pero es que tenemos ahora mismo una call muy importante. Nos pasamos todo el día entre call y call. Lechuga. ¿Disculpe? No, no, no. Si no os importa, yo me marcho que tengo trabajo. Work. Dear workers, we remind you that due COVID-19, you have to extreme the security measures at your working place. No estaba prestando atención, ¿qué ha dicho? Que es la hora del almuerzo. Del branch. Del branch. ¡Ok! 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 Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? Aquí sí que si queréis abrir el micro alguno y si queréis opinar o ver si esto os parece que no, esto en mi empresa no sucede o no sucede con los que me hablan de marketing digital o no sucede con la gente, sois libres de opinar y vamos, lanzaros. Yo creo que es una realidad que tristemente sucede en muchas empresas. Ya te digo yo que sí. El Spanglish es total. Pedro, que te he visto ya que te has lanzado ahí. Bueno, hombre, el vídeo lo he visto ya, ya me sorprendió el subía, está muy bien, la verdad que está muy bien, la crítica bastante buena. Y además valora la experiencia del jefe de ventas, ¿no? Que se ríe de los dos mozalbetes, ¿vale? Que además tienen poca idea de inglés encima. No es ninguna. Eso es lo único que quizás no tengo, no estoy muy de acuerdo con el vídeo. Que normalmente los jóvenes suelen tener bastante más idea de inglés que los que tienen una edad mayor. Pero bueno, tampoco es lo fundamental. De todo te acuerdas. Lo fundamental creo que es el escaparate. El escaparate se va a todos los sitios y todo es así. Y hay un trabajo que hay que hacer detrás que es fundamental para cualquier cosa. No solo para el marketing y para ser comercial de una empresa, sino para la propia empresa y en sí misma. Sí, sí, totalmente. Creo que, no sé si, para mí lo recibe muy bien esta frase que os he puesto aquí ahora en inglés. Que es, el marketing digital es como el sexo adolescente. Todo el mundo habla de él cuando eres joven. Nadie sabe cómo hacerlo. Todo el mundo piensa que el de al lado, su compañera, su amiga, tal, lo hace. Así que todo el mundo dice que lo hace. Y en realidad, es la realidad, es lo que viene a decirnos un poquito el vídeo. Es que nos hemos metido en un mundo tecnológico que avanza, en el que no queremos hacer el ridículo, pero tampoco sabemos exactamente de qué nos están hablando. Y nos metemos en esa dinámica de los términos en inglés, del SEO, del SEM, del castellanizando términos, de cosas que se hablan. Y a mí me gustaría, en este ratito de charla que tenemos, pues tratar de asentar muy bien las bases de por qué utilizamos el marketing digital y para qué nos puede servir. Y luego enseñaros el caso de Vigo en España, enseñaros lo que hemos podido llegar a hacer solo con el equipo de personas. Recordaros que somos 50 personas en toda España y de ellas 22, 23 son la fuerza comercial que son los delegados, que son los que tenemos por toda España. Entonces, bueno, para mí tanto el vídeo como esta frase que os he puesto, esta historieta que os acabo de contar aquí, me parecen un buen resumen de dónde estamos y hacia dónde vamos. Espera a ver que se me ha bloqueado aquí ahora, porque si no, lo que nos podemos encontrar, si se ven bien las dos viñetas, es poniéndonos desde el punto de vista, o bien desde el delegado, o bien desde el punto de vista incluso del gerente. Entonces, si fijáis en la primera viñeta, no sé si se ajusta en la primera viñeta, podéis ver, genial, vamos a hacer una campaña, vamos a hacerla en digital, ¿dónde? Facebook, YouTube, en una app de móvil, en Pinterest, ¿y qué vamos a hacer en todos esos canales? No lo sé, ya lo descubriremos más adelante, ya veremos, pero luego la que es peor es la que está abajo y es cuando nos encontramos con agencias o con personas dentro del marketing digital que nos dicen, bien, nuestro programa de marketing es claramente exitoso y lo muestra este gráfico que yo pienso que es así, como yo pienso que es, porque realmente a mí me ha hecho mucha gracia algunas veces que amigos me han pasado presentaciones de, no, la agencia me ha dicho que hemos crecido un 200% en seguidores, vale, antes tenías 50 y ahora tienes 150. Con 150 seguidores, ¿tú piensas que estás bien? No, pero hemos crecido un 200%. Bueno, pues tenemos que aprender a entender de qué nos están hablando porque si no caemos en manos de las agencias. Yo llevo en Vigón cuatro años, antes trabajaba en Adidas, la tienda del Valencia Club de Fútbol y todo esto que viste, incluso cuando implantamos todo el tema de Adidas con el Valencia Club de Fútbol, lo hice bajo mi, estaba yo ahí implicado y metido bajo mi supervisión junto con el Valencia Club de Fútbol. Y cuando me pasé al sector médico, me explicaron en esta compañía que habían contratado una agencia de Inbound Marketing dos años antes y que tras una inversión de 50.000 euros habían desechado el proyecto porque no habían conseguido para nada los objetivos que ellos se planteaban o lo que ellos se pensaban o lo que la agencia le había dicho. Yo, después de estar hablando un tiempo con la compañía, evidentemente el primer año no tocas nada, aprendes, entendí muy bien que lo que había fallado era esto. Y por favor, para mí esta frase es la que quiero grabaros en la cabeza cuando acabe esta ponencia o esta charla. Si no sabemos hacia dónde vamos, terminaremos en cualquier otro lugar. Y esto en el marketing digital es tremendamente peligroso porque nos lleva a inversiones, a gastos, a desarrollos, a cosas y no tenemos muy claro dónde vamos a ir. Más allá nos lleva a contratar agencias sin tener nosotros claro lo que le queremos pedir a las agencias. Os explico el caso de Vigón. La agencia le prometió leads. O sea, perdón, si hay algún término que me rayo o que eso y no entendéis, por favor, cortadme y decirme José, ¿qué es leads? No te rayes como los del vídeo, ¿vale? Me levantáis la mano y me dais un tirón de orejas. Querían... Quedar ridículo de que no se sabe un término, hombre. Lo sé, lo sé, pero bueno, podéis interrumpirme que yo soy muy bruto. Los que tuvieron más raritos no los explican. Ese por ejemplo. La agencia prometió contactos. Multiplicar mucho más los contactos de la compañía. Pero claro, cuando tú haces un poquito un análisis te das cuenta que nuestros delegados, y los han volcado en el CRM, ya conocen a todos los jefes de servicio y a todos los decisores de todos los hospitales con los que trabajamos, que suelen ser todos los hospitales de referencia en España. Con lo cual, realmente, ¿qué contactos necesitaba la empresa? Si los que realmente quería, ya los tenía. Y los otros contactos que iban a llegar, ¿para qué los iba a usar? Entonces no puedes iniciar un proyecto para hacer captación de leads, para hacer captación de nuevos contactos, si no sabes para qué los vas a usar o bajo qué criterio o qué quieres de ellos. Porque al final no es posible. Y luego la otra cosa que entendí es que el contenido que puede crear una agencia, las agencias nos pueden ayudar a crear contenido, por supuesto, pero tiene que ser un contenido que no sea de un componente técnico elevado. Si trabajáis en empresas donde la componente técnica es elevada, no hay ninguna agencia que pueda crear ese contenido, porque no van a poner personal con la capacitación técnica suficiente como las personas que están dentro de la empresa para crear ese contenido. Con lo cual, los clientes no se van a emocionar con ese contenido y no van a acceder al... no van a empezar ese funnel que todos nos gustaría. ¿Vale? Entonces, bueno, esas dos cosas las aprendimos y empezamos un proyecto dentro de casa, que luego os contaré. Pero sobre todo, para mí, quedaros con esta frase. Si no sabemos hacia dónde vamos, terminaremos en cualquier otro lugar. ¿Y por dónde empezamos? Pues el amigo Jobs, que ya el pobre en paz descanse, nos lo dijo muy clarito. Nos dice Jobs, lo dice Bezos, lo dicen todas las grandes marcas, lo dice todo el mundo. Todo el mundo habla de ello, pero nadie sabe realmente cómo hacerlo. Hay que empezar por nuestro cliente. Hay que comprender y ver exactamente cómo es nuestro cliente. Y luego ya veremos dónde insertamos la tecnología. Porque, y esto es lo que me pongo en el lado del director de informática, os puedo decir que muchas veces nos compramos tecnología, nos compramos cosas sin una visión clara de para qué nos va a servir. Con lo cual, acabamos utilizando de la tecnología esto, que es lo que me sirve para hacer lo que ya hacía antes. Sin embargo, los costes de esto no son los costes de eso. Y corremos el riesgo de comprarnos o hacer cosas que no son necesarias. Entonces, para mí lo fundamental es, vale, vamos a conocer un poquito a nuestro cliente, vamos a hacer un trocito de conocer a nuestro cliente y a partir de ahí veremos dónde podemos enmarcar el marketing digital. Arrancamos por la empresa. Nosotros, cuando lanzamos una empresa, creamos nuestra empresa con más personas, con menos personas. Esta ponencia está enfocada a pymes principalmente, pero con poquitas personas, pero nos concentramos en lo que estamos haciendo nosotros. Rápidamente, como nuestro objetivo es vender, conseguimos encontrar a los clientes, ¿de acuerdo? Encontramos a nuestros primeros clientes, a los clientes y empezamos a descubrir cómo son los clientes. Pero nuestros clientes forman parte de la sociedad. Y evolucionan cuando evoluciona la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Lamentablemente, que la mayoría de empresas, la mayoría de pymes, solo cambian, solo modifican sus hábitos, su marketing, su estrategia para alcanzar a sus clientes cuando sus clientes cambian, no cuando ven cambiar la sociedad. Y una de las frases más típicas que nos solemos encontrar es mis clientes no son así. Siempre es la misma respuesta, pero ¿tu cliente está en la sociedad? Sí. Entonces, cuando entra en la oficina, se pone un gorro, se quita, se pone otro traje y deja de ser sociedad y ya deja de pensar como está pensando como sociedad. Nos lleva a ver muchas empresas, y hay estadísticas de esto, que ninguna de las 50 empresas que lideraban los índices de empresas más grandes en 1980 hoy están vivas, o cosas en ese estilo. Y todo está relacionado con que no vieron cambiar la sociedad y ahora van con retraso. Por poneros ahora un ejemplo de una empresa muy grande que está en problemas, una multinacional muy grande que tiene problemas graves, es Coca-Cola. Coca-Cola tiene un problema, porque cada vez queremos consumir menos bebidas azucaradas. Y aunque hagan Coca-Cola cero, aunque hagan lo que quieran, su imagen siempre va a ser la de bebida azucarada. Y si tú ahora ves una estadística entre los niños pequeños, que los padres ya no les han introducido los refrescos, pues encontraremos un montón de niños a futuro que ya no van a consumir refrescos azucarados o refrescos con gas. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Pues probablemente no vieron cambiar la sociedad. Y ahora ya van con retraso en las decisiones que puedan ir tomando. Y no lo tienen sencillo. Yo entiendo que son empresas muy grandes, pero no lo tienen sencillo. Cuando la sociedad cambia, los clientes forman parte de la sociedad y hay que apretarse el cinturón. Y vamos a empezar ahora una pequeña parte en la que también me gustaría que participaseis. Vamos a trabajar un poquito cómo somos hoy como sociedad. Aquí, por favor, incluso la gente que está de la universidad y que dais clase, ayudar, porque para mí es muy importante enmarcar cómo es la sociedad. ¿De acuerdo? Arrancamos primero. No sé si se ve bien aquí el... Se ve muy bien el código de barras con el móvil. Podéis escanearlo. Llegaréis a una sesión. Y tenemos nuestra primera pregunta es ¿Cómo definirías a nuestra sociedad actual? Por favor, podéis entrar, podéis acceder y podéis opinar y podéis poner los comentarios que queréis. Si queréis, me gustaría que la definiéramos con una palabra. Si tenéis problemas con el QR, decírmelo. Si no, podéis acceder con la... Dentro de la página es Lido.com Lido.com Perdón, he comido para atrás. Puedes acceder con Lido.com y el hashtag que veis abajo es lo que os pedirá. Nadie se anima, nadie quiere dar una opinión cómo siente que es la sociedad hoy. Vamos, estamos en ello. Es que, perdona, yo lo estoy mirando a través del móvil y no puedo conectarme. Ah, pues entra en la página web. Entra si quieres, entra en Lido.com y ves el hashtag. Si puedes ver el hashtag, te pedirá que pongas cuál es el hashtag de la sesión y es Oportunidad Marketing Digital con la O, la M y la D en mayúsculas. Y a través del propio... Ya nos vamos ahí, ya van saliendo cosas ahí. Ajetreada, independiente, saturada. Estresada. Insolidaria mola, esa es cañera. La verdad es que algunas de las cosas que donde quería llegar, os prometo que ya han salido. Individualista. Tenemos que empezar recogiendo algunas de las opiniones que vemos aquí. Tenemos que empezar porque hoy aproximadamente una persona normal recibe de media un millón de impactos de marca al año. Lo que quiere decir que cada día recibimos aproximadamente unos 3.300, 3.200 impactos de marcas al día. Nuestro cerebro. Donde ni siquiera nos fijamos. Ahora estáis recibiendo seguro el impacto de Slido.com, que es una marca, la marca de vuestro móvil o de vuestro ordenador. O sea, nuestro cerebro está acostumbrado totalmente a recibir impactos de una manera bestial. Y eso hace que, evidentemente, pues estemos saturados, estresados, individualistas, etcétera. Ahora, vamos a avanzar un poquito y os voy a enseñar algunas de las cosas que hacen a nuestra sociedad muy compleja. ¿De acuerdo? Y es que tenemos que entender que somos la raza humana. Somos el Homo Sapiens. Y como Homo Sapiens, realmente durante 200, no, durante 100, si el Homo Sapiens existe 200.000 años, no sé si es más o menos, me estoy poniendo un marco de tiempo y ya está, pues durante 199.900 ha evolucionado a una velocidad y los últimos 100 años a otra. ¿De acuerdo? Si éramos mil millones de personas en 1900, en el mundo, hoy somos 8.000 millones y todo esto ha pasado en 100, 120 años. Han aparecido mucha tecnología, mucho crecimiento, pero nuestro cerebro sigue siendo el de un Homo Sapiens que lleva en la Tierra 200.000 años porque no le ha dado tiempo a evolucionar. Simplemente se satura con la cantidad de información que va recibiendo y con el desarrollo de la tecnología. No sé si conocéis la ley de Moore o suena. Moore era uno de los fundadores de Intel que en 1960 dijo la velocidad de los procesadores cada año se va a duplicar y el coste abaratar a la mitad. ¿Esto qué significa? Que cada año que pasa tenemos una capacidad de procesamiento más rápida pero además es más barata con lo cual llega a más gente, a más población. Así que imaginaros cómo es la evolución de la tecnología hoy en día y lo que hemos avanzado. De hecho ¿os suena el proyecto Alfacero? ¿Alguien conoce el proyecto Alfacero? ¿No lo conocéis? Yo os lo cuento así que como lo tenía en la presentación os lo cuento y demás. No sé si alguno de vosotros jugaba al ajedrez a partir más o menos del año 2000 Deep Blue de IBM ya era capaz de ganar a Kasparov que era el campeón del mundo de la época y ya los ordenadores comenzaron a ganarnos. Esto se llamaba inteligencia artificial de primera generación que era que consistía en tú me das todas las partidas que se han jugado en la historia y con una velocidad de procesamiento muy alta somos capaces de decidir en base a lo que se ha jugado lo que va a suceder y más o menos a partir del año 2000 Deep Blue de IBM ya empezó a ganar a los humanos prácticamente siempre fue evolucionando la tecnología evidentemente hemos visto la ley de Moore ha seguido evolucionando la tecnología la velocidad de procesamiento y hoy los humanos es imposible que le ganemos a un ordenador al ajedrez imposible pero en 2016 2016-2017 Alphabet que es la matriz de Google creó el proyecto Alfa y Alfa Cero que es inteligencia artificial de segunda generación ¿en qué consiste Alfa Cero? es como se orienta al ajedrez le dieron al algoritmo al ordenador las reglas y el tablero y el ordenador empezó a jugar contra sí mismo sin que nadie le hubiera enseñado cómo jugar empezó a iterar partidas contra sí mismo y aprendió a jugar al ajedrez solo ya no le metimos el conocimiento humano es conocimiento propio del algoritmo en el último torneo entre ordenadores este tipo de inteligencia le ganó 80 de las 100 partidas a la inteligencia artificial de primera generación en base al conocimiento humano y los grandes maestros han empezado a ver las partidas de Alfa Cero porque ya no juega con la apertura española ya no juega con la siciliana ya no juega de la misma manera que hemos jugado los humanos a este juego milenario y está empezando a enseñarnos a jugar de maneras diferentes ¿por qué os cuento esto? porque tenemos que entender que todo lo que nosotros vemos en los telediarios en la vida ya es pasado el futuro está muy lejos de lo que nosotros podemos ver o crear ¿de acuerdo? entonces estamos en ese tipo de sociedad una sociedad muy marcada por la tecnología que vive estresada os enseño el primer gran cambio que tuvo la sociedad para mí este es un cambio brutal lo siento para los más jovencitos porque no lo habéis vivido pero antes de 1996 antes de que naciera Hotmail se pagaba por los correos los correos eran como las cartas como los sellos no era exactamente así tú pagabas a Terra tú pagabas a Airtel tú pagabas a las tecnológicas de la época por tener correo electrónico y tú tenías tu correo que te lo daban ellos con su sello con su servidor y tus correos tenían un valor tenían un coste Hotmail aparece en 1996 y democratiza la comunicación o sea a partir de ese momento ya podíamos comunicarnos todos a través de un mail de manera instantánea con quien quisiéramos en cualquier parte del mundo que tuviera un Hotmail y estamos hablando de hace 25 años para la raza humana 25 años no es nada para nosotros imaginaros que hace 25 años aparece el primer correo electrónico 1998 aparece Google yo he tratado de buscarlas y os he dejado ahí las como se dice eso os he dejado ahí las pantallas de cada uno de sus orígenes esa es la pantalla original de Google pero en 1998 Google nos muestra el primer sistema de conocimiento en red hasta ese momento nosotros para aprender yo me acuerdo porque aprendía así tenía que ir a las enciclopedias que había comprado mi padre o a la biblioteca que tenía más libros y cuando tenía alguna ponencia alguna cosa pues buscaba por clasificación alfabética y encontraba o no encontraba la información que yo quería y me la escribía estos señores crearon un cajetín me simplificaron entre comillas la vida pero cambiaron la manera en la que iba a estar enfocado el conocimiento a partir de ese momento ya no íbamos a buscar las cosas por orden alfabético en algo físico sino que le podíamos preguntar a un ordenador oye dime cosas de esto y eso también ha marcado y cambiado nuestra sociedad profundamente también nos ha hecho mucho más impacientes que es una de las cosas que no ha salido ahí somos una sociedad muy impaciente ¿por qué? porque estamos acostumbrados a tenerlo todo ya cuando queremos comprarnos un sofá para casa hace 15 años nos íbamos y visitábamos todas las tiendas de muebles nos sentábamos en todos ellos y demás hoy lo primero que hacemos es entrar en Amazon ver precios ver modelos entrar en las webs ver precios ver modelos y decidir cuál quiero ir a probar pero ya no es el mismo sistema tenemos información disponible siguiente gran cambio para la humanidad y pasan todos muy rápido Facebook aunque aquí está la pantalla de cuando arrancaron solo para la Universidad de Harvard Facebook crea la primera red social la primera manera en la que empezamos a interconectarnos y intercambiar información en modo red social después vino YouTube que es otro gran cambio empezamos a ver que ya no solo podíamos mandarnos texto ya podíamos empezar a mandarnos vídeo y almacenar vídeo y vernos más en directo aparece Twitter otro gran cambio aparece la mensajería rápida aparecen los trolls los haters y todo lo que lleva detrás Twitter etcétera un grandísimo cambio que es cuando ya saltamos de la mensajería al mensaje en WhatsApp saltamos del mail al WhatsApp y nuestra comunicación cambia desaparecerían para siempre los SMS no sé si os acordáis algunos aquí de cuando pagábamos por tener 100 SMS al mes o 50 SMS al mes y teníamos un número de SMS para comunicarnos aparece WhatsApp lo mismo lo que hablamos y cambia la sociedad pues sobre todas aquellas empresas que vendían SMS tipo Movistar tipo Airtel tipo aquellas pues lo tuvieron malamente porque esa forma de comunicación desapareció a la carrera aparece Instagram hace 10 años nuevas empresas nueva tecnología y hoy ya vivimos aquí hoy ya vivimos en el mundo en el que estamos absolutamente habituados a toda esta tecnología pero en realidad me reafirmo son solo 20 años de una raza de 200.000 con lo cual nuestro cerebro no está acostumbrado y sí que lo habéis puesto vosotros en todos los comentarios nos impacientamos nos estresamos nos sucede una gran cantidad de cosas y por ello no sé si os habéis dado cuenta que muchas de las consecuencias del estrés es que también somos una sociedad que nos aburrimos enseguida y necesitamos estar haciendo cosas continuamente otro de los grandes cambios que nos está sucediendo ahora a nuestro cerebro es que cada vez somos menos capaces de prestar atención plena a las cosas lo normal es que durante esta ponencia que estamos viendo aquí miréis vuestro móvil unas 20 30 veces que consultéis si os ha llegado un whatsapp que no yo como ponente podría indignarme o podría decir pues es que es la realidad si es que yo cuando estoy al otro lado hago lo mismo o sea es así porque vivimos rodeados de tanta información que a nuestro cerebro le cuesta muchísimo concentrarse y todas estas son cosas que tenemos que tener en cuenta sobre nuestros clientes porque si no lo entendemos que nuestros clientes cambian con la sociedad no vamos a tener claro dónde insertar el marketing digital somos una sociedad hiperconectada eso ya lo sabemos tenemos mil formas de conectarnos al día y cada vez pasamos más tiempo atados a los ordenadores a las pantallas etcétera cada vez tenemos menos trabajos físicos y más dependiendo de la tecnología os pongo aquí la evolución durante la pandemia vale para que lo veáis aquí Q3 2020 del tiempo en Estados Unidos pero bueno es un reflejo de todo el mundo del tiempo conectado a redes sociales vale pasamos lo que vemos aquí es lo que es el número realmente duro dos horas y veinticinco al día de media conectados a redes sociales ya no digo trabajando con el ordenador internet etcétera otros otro tipo de cosas pasamos cerca de dos horas y media al día con la tecnología y hay que entender qué es lo que nos mueve a estar en la tecnología por lo que os lo haya puesto en inglés pero esta esta me gusta mucho estar conectado con noticias eventos que suceden ahora en la actualidad ostras pues para esto teníamos telediarios ya no yo quiero estar que las redes sociales me vayan diciendo lo que está pasando estar en contacto con mis amigos encontrar contenido divertido esta es muy cañera rellenar tiempo sin hacer nada quién o sea quién va en el autobús ahora o en el metro sin mirar el móvil o sin hacer nada quién está en la cola de la pescadería en la cola de la pescadería y ya está todos sacamos el móvil y nos conectamos nuestros clientes se conectan sí pues en ese momento que se han conectado pueden encontrar contenido divertido sobre mi marca pueden estar al corriente de noticias sobre mí pueden estar buscando productos pueden encontrar fotos o contenido interesante tenemos que entender que nuestro cliente forma parte de esta sociedad y que nuestro cliente aunque mi cliente sea diferente mi cliente está en la cola de la pescadería mi cliente está en la cola de la frutería mi cliente está ahora para ir a la vacuna que a mí me tocó ayer y está en la cola de la vacuna mirando un contenido y tenemos que entender que somos así como sociedad no podemos quedarnos con que mi cliente será diferente entonces para mí es donde arrancamos un poco con nuestro cliente ahora marketing no marketing digital marketing son las estrategias que utilizamos para que nuestro mercado objetivo ideal nuestros clientes primero de todo nos encuentren porque hemos visto antes que recibimos 3000 impactos de marca al día estamos conectados no sé cuánto tiempo nos hablan y empezamos a encontrar realmente dificultades las marcas en que nuestros clientes nos encuentren ¿de acuerdo? nos entendemos para mí es muy importante esto en el modelo típico de funnel de awareness o sea de que me conozcan siempre estaba hoy es cada día es más difícil cada día hay una lucha más grande Florida Universitaria Kimeltia hay una lucha más grande porque me encuentren a mí y no encuentren a mi competencia ¿de acuerdo? hay una fase más importante porque la anterior en la que nos encuentren pues las compañías B2B yo trabajo con la compañía B2B pues lo primero que hacemos es tener delegados y nuestros delegados tienen sus carteras de clientes a las que visitan o sus prospectos y van visitando esos prospectos y van dando van haciendo que nuestros clientes no se encuentren tenemos vendedores tenemos delegados eso más o menos lo habíamos resuelto pero es que ha aparecido esta fase que es bastante compleja que es una fase que no estaba en el consumidor hace 10 años 15 años y que forma parte de todos esos cambios que hemos visto en la sociedad los clientes ahora como clientes no queremos investigar con la marca presente queremos investigar nosotros solos en internet y vamos a comparar aquello que hemos encontrado o que nos han enseñado solos en el entorno de internet lo hacéis esto suena lo hacemos con un montón de cosas comparamos siempre lo que nos han dicho con lo que me dice mi móvil con lo que me dice mi ordenador lo que me dice mi tablet la fase para mí que esta fase para mí ya justifica per se el marketing digital de una compañía y es que cuando mis clientes me investiguen encuentren lo que yo quiera que encuentren porque que es lo primero que buscamos los consumidores o los clientes cuando investigamos a ver si alguien se anima calidad que no haya quejas que no haya reclamaciones que todos sean buenas opiniones las opiniones yo creo que valoraciones valoraciones la más importante como valoran otros sus productos valoraciones y opiniones lo habéis dicho los dos y si no encontramos valoraciones y opiniones pues porque mi sector no lo haya entonces vamos a la página web de la empresa vale es así yo creo que hoy todos cuando buscamos un restaurante para cenar vamos a TripAdvisor si me convence esto que he visto o no si encuentro alguna duda pues miro la web de la empresa pues mira ya hay dos cosas de aspecto digital que debería de cuidar un restaurante pero si yo me lo aplico a mí mismo como empresa cuando yo como Vigón fui por primera vez a hablar con Mercedes estoy convencido de que cuando me fui Mercedes faría en internet Vigón a ver qué es esto de qué me están hablando pero no lo haría cuando yo estaba allí para preguntarme dudas o lo que fuera lo haría cuando yo no estaba porque como consumidores como clientes como sociedad queremos disponer de los medios suficientes para que esto no suceda para que yo pueda investigar y tener formarme mi opinión sin que esté el delegado la persona o el que me lo ha contado vale entonces sucede una cosa muy curiosa y es que ya pero bueno yo no estoy seguro que ya me llamarán no si tú no estás buscamos a la competencia no me conformo o sea si cuando estoy investigando sobre un problema mío no te encuentro a ti sino que encuentro a tu competencia pues es probable que acabe en tu competencia porque no he encontrado nada para investigar sobre ti ¿de acuerdo? entonces para mí esta es la fase que justifica ya de inicio porque hacemos marketing digital ¿qué sucede cuando un cliente nos ha investigado? pues que tenemos que habilitarle los caminos para que nos pueda preguntar Mercedes ha investigado a Vigón ha visto a José Manuel por ahí en LinkedIn ha visto lo que corresponda oye pues lo llamo le envío un correo el correo que recibe ya lo recibe con una firma tiene un canal habilitado por la empresa para poder preguntar o tiene canales para poder preguntar y poder investigar oye que venga el delegado y me cuente más en detalle esto que le hice un caso relativo a la primera vez que vino luego he investigado y me ha molado más y ahora ven delegado y cuéntamelo ¿de acuerdo? pues tenemos que habilitar también y considerar que nuestros clientes van a querer tener esas preguntas finales siguiente etapa de nuestro mercado de nuestro cliente que nos compren cada vez es más importante la experiencia de compra para todos cada vez es más importante que el paquete en el que me llega de Amazon sea reciclable con la cadena que se sale con todo o sea cada vez es más necesario mejorar la experiencia de compra porque la experiencia de compra está muy ligada a la última que es que nos recomienden que es donde acaba el loop y donde volvemos al principio porque que nos recomienden hará que nos encuentren más rápidamente que nos investiguen y demás entonces como veis para mí esto es simplemente marketing no es marketing digital es marketing pero tenemos que ajustar cuando vamos a poner nuestro producto en el mercado todas y cada una de las partes de la experiencia del cliente con nuestra marca ¿de acuerdo? si tenéis alguna duda tenéis alguna pregunta te podéis preguntar lo que queráis cuando interrumpir sin problemas que somos poquitos ¿de acuerdo? ¿y qué es marketing digital? ¿qué es lo que está detrás? marketing digital son aquellas tácticas o acciones que suceden en el canal digital pero me vuelvo atrás para llevar a cabo nuestra estrategia ¿vale? si yo no sé a dónde voy no sé dónde voy es probable que acabe en cualquier otro lugar ¿vale? el marketing digital tiene que servirme para ajustar esto no es marketing per se tengo que tener un departamento de marketing digital tengo que tener no yo quiero llegar a mis clientes de diferentes formas que me investiguen de diferentes formas que me puedan preguntar de diferentes formas ¿de acuerdo? tengo un canal más ¿vale? porque lo importante es habilitar este canal digital para poder dar servicio a mi estrategia no habilitar no habilitar mi estrategia para dar servicio al canal digital y muchas veces sin querer nos metemos en ese callejón nos ponemos a dar servicio al canal digital sin saber realmente qué queremos hacer o para qué lo estamos haciendo que es lo más importante ¿vale? porque tenemos que entender otra cosa muy importante de los clientes ¿vale? y esta es la he puesto aquí esta diapositiva que para mí es bastante clave de cómo trabajamos en Bigón de cómo trabajamos esta curva se llama es la curva de Rogers yo creo que algunos sí que la conoceréis es la curva de adopción de nuevos productos o de nueva tecnología por parte de las personas como siempre una campana de Gauss pero es cierto que solamente el 15% de las personas están preparadas que sean los innovadores y los early adopters están preparadas para que mi producto les sea satisfactorio el otro serán pragmáticos serán conservadores serán escépticos tendrán sus historias esta curva que parece así muy moderna para adopción de la tecnología y demás es de 1950 se desarrolló o se experimentó con los agricultores para ver si aceptarían semillas transgénicas y vieron que según las personas pues unas las adoptaban y otras menos adelante Pedro que sabéis de aquí que es el de chas es el abismo si el abismo quiere decir quiere decir que cuando abrimos un negocio lo explico cuando abrimos un negocio siempre enganchamos de inicio a los friends full sun family vale los friends and family está claro y esos van por castigo o si no y con esos además nuestro margen va a ser muy bajito necesitamos encontrar a esos primeros locos a los que venderle nuestro producto porque con la familia y los amigos nunca vendemos al precio que queremos o regalárselo o regalamos entonces muchas empresas arrancan consiguen venderle a los innovadores y a los early adopters que son gente que esa tiene cierta adicción a la tecnología o a los cambios podríamos hablar de cómo es cada uno de los grupos pero no es el objeto de la ponencia pero mueren porque no son capaces de dar de vender su producto a las mayorías porque lo que precisan de nuestro producto las mayorías no es lo mismo que las personas que tienen un propósito que quieren probar tecnología etcétera vale entonces tenemos que entender muy bien a qué cliente le estoy vendiendo vale entonces si yo quiero que me encuentre un cliente innovador probablemente el cliente innovador va a buscar en unos sitios tecnología etcétera o nuevos cambios pero si quiero que me encuentre un cliente pragmático tendré que considerar cómo accedo a él tendré que considerar cómo obtengo su dato de acuerdo entonces para mí es muy importante caracterizar a los clientes a la sociedad que es lo que estamos haciendo ahora caracterizar lo que es el marketing y ahora nos meteremos con el marketing digital porque esto es una de las cosas que más me o sea se oye si os metéis en cualquier revista o demás ahora está muy de moda el omnichannel no sé habéis sabido hablar de él del tema del omnichannel mirad realmente todas las compañías somos multichannel todas multichannel quiere decir que accedemos a nuestros clientes y nuestros clientes a nosotros a través de múltiples canales vale y el cliente hoy esto ya lo ve así yo para vacunarme lo busqué en la web de GVA me descargué la app y luego me llega un mensaje todo es digital pero son tres canales diferentes ¿de acuerdo? ¿qué es lo que significa omnichannel? que como clientes deseamos que la experiencia de cliente sea igual por cualquiera de los canales con los que yo contacte con la marca o con el servicio y ahí es donde pinchamos las pines porque podemos tener un canal brillantísimo que es el delegado con unos conocimientos espectaculares del producto o servicio que está vendiendo pero cuando investigo en web pincho ¿por qué? porque es que mi cliente es de delegado pero tu cliente es de delegado ¿tú crees que cuando busques su problema le apareces tú? ¿o tú crees que el cliente va a buscar tu marca o va a buscar su problema? creo que nos entendemos para mí es tenemos que entender que ya somos multichannel de verdad ya somos todas las empresas que no nos vendan burras las agencias o quien venga ahí a vendernos ya somos multichannel lo que pasa es que no hemos ajustado la experiencia del cliente no hemos caído en que sea cual sea el punto de contacto del cliente con mi empresa eso tiene que ser igual y que mi cliente quiera yo o no va a contactar mi cliente o mi posible cliente va a contactar conmigo sin que yo esté a través del canal digital ¿de acuerdo? entonces para mí es muy importante que entendemos la diferencia entre multichannel y omnichannel porque es lo mismo es otra de las frases que te dicen ahora los gurús y queda súper bien el omnichannel y dices yo tengo canales sociales redes tal vale pero usted ha ajustado la experiencia y es más si lo quiere hacer omnichannel de verdad si empiezo la experiencia por web luego me visitará el delegado y puedo acabar cerrando la compra en una landing page propia eso es lo que significa hacer una experiencia omnichannel pero siempre volvemos a lo mismo vamos a partir del cliente oye ¿por dónde va a acceder el cliente a mí? por aquí por allá y por allá vale pues voy a tenerlo todo calculado sé dónde quiero ir y sé lo que tengo que pedir os pongo un ejemplo de multichannel ¿vale? ¿quién de vosotros se ha comprado alguna vez un coche? supongo que todos ¿no? un par de docenas de coches yo voy a comprar fenomenal un ejemplo muy claro ¿alguien imagina comprarse un coche sin ir a la tienda? o sea sin ir al concesionario y hablar con el tío per se es una de las ventas más claras a través de profesional ¿de acuerdo? acudimos nos informamos vamos a varios concesionarios y demás pues los configuradores de coches en internet son súper usados perdona José Manuel hay una persona que ha levantado la mano que creo que querrá participar gracias Mercedes es que yo desde mi pantalla no lo he visto ya por eso quería comentar o añadir simplemente un detalle que yo esta semana he comprado un furgón a través de internet en una página web y nos traen directamente el furgón para que nosotros lo probemos aquí desde mayo enhorabuena hombre quizás una hablamos ya de una compra B2B no de una compra de particulares pero bueno me parece cañero me parece muy interesante que sin ir a ver el furgón ya lo hayáis comprado enhorabuena enhorabuena porque habéis ahorrado un montón de tiempo pero aún así aún así te da la posibilidad de probarlo y si realmente no te encaja lo puedes devolver sí entiendo que a ver las opciones son menos que cuando te vas al mercado de coches habrán hay menos marcas y la experiencia es más ajustable pero ya es un avance o sea comprar están ajustando tu experiencia con la compra o sea con la posibilidad de prueba de devolución pero yo creo que la tasa de devoluciones será muy bajita o sea entiendo que la gente cuando se lo compra una vez ya lo habrá visto o tendrá un conocimiento muy superior en realidad donde quería parar es que la gente sí que utilizamos mucho cuando vamos a comprarnos un coche los configuradores de coche de las marcas yo este coche que tengo ahora lleva cuatro años y ya lo configuré antes de comprarlo pero fui a concesionario ahora ya estoy mirando un coche nuevo he mirado el Mustang que acaba de salir el Ford y ya lo tengo visto en el configurador ahora me falta ir a probarlo porque me han dicho que lo que es no es lo que parece pero bueno ya iremos y lo probaré así que quería apuntar una cosa que me parece muy curiosa que lo he comentado yo más de una vez en cursos y en jornadas y es el último coche que se compró mi hijo que tiene ahora año y medio el coche el niño y fue a probarlo y después de probarlo a mí me sorprendió muchísimo pero me pareció algo brutal fue a probarlo lo probó ya estaba convencido me llamó papá ya mira ya mira el coche tal lo voy a comprar pero pasado mañana me lo traen del color que yo quiero para que lo pruebe ojo es que ya no es comprar el coche blanco es que él lo quería rojo y entonces se lo iban a traer de su color para que lo probara de su color a mí eso jamás en mi vida se hubiera podido ocurrir que un contesionario te iba a hacer eso o sea el color lo veías en una carta de colores o lo veías en otros coches que pudiera haber allí te lo agradezco Pedro te lo agradezco Pedro que sepáis que esto no está preparado ni ha hablado con Pedro y que Pedro y yo nos hemos conocido hoy ¿sabéis para qué utilizan el dato de los configuradores de coches las marcas de coches? si realmente vamos a comprar en físico vamos a hacer búsqueda en internet pero vamos a comprar en físico ¿sabéis para qué utilizan el dato? para producción para producción ¿por qué? porque el dato de los coches configurados por el volumen de gente que utiliza el configurador les da una idea muy clara de cuáles son los modelos y colores más buscados y ellos son capaces de predecir mediante Big Data que voy a tener estos tres colores en stock con estas tres configuraciones de llanta con estas dos configuraciones de motor y esto es mi producción continua lo que se salga del configurador ya pues te pueden dar un coche tres meses para entregártelo ¿vale? pero este dato que estamos viendo en una página web donde el cliente está investigando por aclararos las fases donde el cliente está investigando no va a servir para que le vendas un Mercedes un lo que sea va a servir para que yo como marca me forme una idea de cuál es el coche que le gusta más o los modelos de coche que gustan más dentro de las posibles configuraciones que ofrezco y voy a desechar configuraciones seguro porque como no encuentro que nadie se lo configure así lo voy a desechar entonces veis cómo se puede ajustar la experiencia de investigación aunque mi venta sea física es lo que os digo de comprender el cliente el cliente me quiere investigar y yo le ofrezco posibilidades y a cambio me voy a llevar cierta información valiosa para mi compañía os pongo otro ejemplo muy claro de ajuste de la experiencia Amazon conocemos todos que es un negocio digital ¿verdad? el pure player o sea el operador de internet por antonomasia pues Amazon está abriendo tiendas físicas ¿la conocíais? Amazon Forestar es una tienda donde Amazon te promete que solo va a poner productos que tienen opiniones como decía Mercedes antes que solo tienen opiniones de cuatro estrellas o más en su web con lo cual el consumidor puede confiar que todo lo que entre y ve allí en físico tiene opiniones online de más de cuatro estrellas y aparte tienes herramientas que te facilitan acceder a esas opiniones de esos productos dentro de la tienda Amazon está buscando un recurso físico para rentabilizar los datos que está obteniendo de nosotros en digital también está abriendo supermercados no sé si conocéis Amazon Go aquí no lo he puesto porque no me venía al caso también está abriendo supermercados en los cuales ya está eliminando a la cajera tú llegas coges lo que quieras y te lo llevas y ellos además te lo cobran pues está entendiendo que nuestro principal que la principal o el principal fallo de la experiencia de cliente en un supermercado es la cola de caja y está buscando cómo eliminarla tienen 20 supermercados en Estados Unidos quién sabe si dentro de dos años habrá dos mil hoy por hoy en los supermercados de Amazon Go ya no hace falta que haya cajera y ni siquiera tienes que pasar no es como en el corte inglés que han puesto aquí en Valencia que tienes que pasar tú los artículos y demás no, no tú los coges los echas a la cesta y te vas no tienes que hacer ningún acto físico de pagar el sistema ya es capaz de detectar que tú y tu cuenta de Amazon nos lo estáis llevando ¿vale? ¿qué es lo que hay para nosotros de todo esto como empresas? ¿qué es lo que habéis podido sacar? pues yo mirar para mí principalmente miremos a la sociedad miremos a nuestros clientes y ajustemos esa experiencia antes de contratar nada antes de lanzarnos a nada entendamos dónde queremos poner el foco Pedro ¿te has conectado? no quería contar un poco ahora que hablas de PyMEX pues lo que nos ha pasado a nosotros en la nueva empresa que hemos lanzado Sunny Group que es de venta de soluciones para el mundo del COVID en la cultura en la música principalmente son unos mercados que conocemos bastante bien y en lo que hemos triunfado con algunas cosas y con otras nos hemos destellado mucho primero es que la estrategia de la empresa solo ha sido de venta digital solo de venta digital nos hemos puesto comerciales a visitar lo cual creo que habrá que ir formulándolo en el futuro porque no todo se puede vender online hay cosas que tienen su venta online solo y hay cosas que tienen su venta por el canal tradicional o como bien decías tú después lo visita mi delegado o antes lo visita mi delegado y lo que quiere después a mi tienda eso es un tema y después lo que sí creo que hemos encontrado es mucha falta de profesionalidad en las empresas de comunicación y en las empresas que gestionan las tiendas online o sea yo te lo hago todo yo te lo gestiono yo soy experto yo he hecho esto yo he hecho otro vamos a llegar a decir que la gente que dice que ha conseguido subir las ventas de una empresa en un millón de euros y una barbaridad este gráfico es tan maravilloso como este que he creado yo si has conseguido subir las ventas de alguien en un millón de euros vende tú hombre compra y vende tú no sé qué estás haciendo asesorando a estrategias digitales nosotros hemos cambiado ya tres veces de compañía que nos lleve el tema online al final contraté en diciembre ya un director de marketing digital para crear esos contenidos internos muy de acuerdo contigo en lo que has dicho de que los contenidos tenemos que hacerlo desde la empresa porque desde fuera va a ser muy difícil muy difícil no se van a implicar lo suficiente las consultoras y empresas de gestión de contenidos con tu producto como para saber todas esas atribuciones y poder descubrir realmente que muchos de México van etcétera etcétera y después el problema es que todo esto va súper deprisa esto es súper rapidísimo y hay que estar muy muy encima muy encima y los ritmos de antes no son los ritmos de ahora ya has visto la curva ¿has visto la curva esta como hace así? sí la curva es que mira yo te lo digo el otro día estaba investigando bueno llevo un tiempo siguiendo TikTok viendo la evolución de Clubhouse viendo qué podemos hacer en esos canales si me interesa realmente poner comunicación de mi compañía en ellos o no porque de repente Facebook era que no hace dos años y todo el mundo hablabas con una agencia y te decía no Facebook no y luego tú miras las métricas de Facebook y dices como que no si esta es la que siga aquí todo el mundo dame Facebook y déjate de historias pues sí realmente el mercado cambia cada día pero siempre hay que partir para mí del análisis de cómo es mi cliente o sea si mi cliente necesita un delegado que vaya y cierre que sería un poco el ejemplo de los coches si yo necesito poner un concesionario físico para que la gente vaya y toque el coche y cierre tengo que poner un concesionario físico para que la gente vaya toque el coche y cierre la venta pero le voy a facilitar los canales de investigación para que cuando llegue aquí haya variado la forma de vender ahora os pongo otro ejemplo más esto como vengo de Adidas que es la zapatilla de running vale hay dos modelos de venta de zapatilla de running el que le vendes al que nunca ha corrido que te tiras media hora hablando con él para contarle lo que va a hacer la zapatilla por él y la que le vendes al que ya ha corrido que él viene a contarte lo que sabe de tu zapatilla entonces tú tienes que ajustar esa experiencia de cliente pero sabes que el que el que viene a contarte lo que sabe de tu zapatilla viene a ver si la encuentra más barata que en internet y a ver si le haces un descuento y al que le cuentas tú la zapatilla sabes que muy probablemente se vaya de aquí y se la vea en 17 webs y se la compre online entonces tienes que ajustar esa experiencia entendiendo cómo es tu cliente que para mí siempre sería esa la gran reflexión de vale ¿a qué me lanzo de parte digital? bueno pues voy a ver qué es lo que necesito y qué experiencia de cliente quiero crear ¿de acuerdo? aquí va la pregunta polémica que es donde arrancamos en las pymes podéis votar otra vez comercial es parte de marketing o marketing es parte de comercial ¿por qué hago esta pregunta? porque en muchas pymes marketing forma parte de comercial o no existe porque lo primero que hacemos siempre es vender no quiere decir que esté mal lo primero que hacemos siempre es vender y cuando vendemos necesitamos un departamento de ventas mira cómo sube somos cinco yo creo que estamos más gente aquí ya está 19 podemos votar mucha gente perfecto no conocía yo esta página está muy bien José Manuel sí es Lido tiene un modo gratuito que te permite insertar cinco hasta cinco preguntas yo tengo el modo de pago pero cuesta esto que estás viendo cuesta 100 euros al año para varios para varios y estaba muy chulo está muy bien más gente que vote de momento solo hay seis votos siete votos arrancó muy fuerte ya se anima la gente ya arrancó muy fuerte marketing y ahora va ganando comercial va remontando venga vamos a ver si conseguimos llegar a diez votos va porfa se lanza ahí al y además os brindo aquí la oportunidad de que digáis por qué si alguien quiere salir del anonimato que es una de las cosas muy chulas que brinda es Lido si alguien quiere salir del anonimato y quiere justificarse adelante porque es mucho indeciso hay mucha gente aquí que está en otra cosa a la vez mojaros que todos de esto tenemos nuestra opinión había ahí un casi voto que alteraba la fuerza y no Mercedes ¿qué opinas tú? ¿marketing es parte de comercial o comercial es parte de marketing? a ver no soy una gran experta en el tema pero a mí me da la sensación de que comercial es parte de marketing porque no tienes experiencia y te suena Pedro lánzate que te veo también ahí bueno a ver yo llevo de comercial de bienprisa toda la vida tengo estudios de marketing de uso en online hace muchos años cuando en online casi no existía en donde era algo agaro eran cacusillos por correspondencia para mí el comercial la parte comercial es una parte de marketing marketing es la que tiene que definir la estrategia de la compañía es la que tiene que atender a todos todo lo que tiene que ver con la presentación del producto con las ventas con la relación con el cliente etcétera etcétera y entonces comercial tiene que estar sujeto ahí a marketing o sea que al final evidentemente todo lo que diga los comerciales es imprescindible y es decir esto es comercial y todo lo que tú quieras pero es que no tiene sentido que comercial tenga a marketing como un consultor ese yo creo que no puede Ramías tú eres del otro 50% que comercial eres de parte de marketing alguien quiere decir alguna cosa alguien quiere decir comercial yo creo que yo creo que sí porque para mí el comercial es el que el que coge los el input el que el que de alguna manera ve cómo está la realidad de la calle lo que le pide el cliente para que marketing sepa también como tú has comentado antes por ejemplo con el tema con los colores del vehículo etcétera se ve un poco más la realidad de cómo está lo que te está reclamando el cliente más gente alguien más que quiere aquí defender a marketing o a comercial yo os digo yo os adelanto que yo voy a defender a los dos no te mojas no 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 lo he explicado antes y creo que lo vais a entender ahora bueno avanzamos y me lanzo marketing tiene la obligación de mirar a la sociedad y comercial tiene la obligación de mirar al cliente vale entonces para mí en mi origen yo pienso que las ventas son una parte de cómo pongo mi producto en el mercado con lo cual marketing es más grande que ventas vale pero como ha dicho Jeremías muchas veces a marketing se le olvida comercial se le olvida que la información más valiosa de cliente la posee el delegado la posee el comercial que si me presentan el HubSpot CRM más moderno capaz de filtrar Big Data y entender el comportamiento del cliente estoy convencido de que a diferencia de Alfa Cero y de IBM y de Deep Blue el delegado le gana porque conoce mejor los gustos del cliente con el que está tratando al menos en un mercado B2B vale no estamos hablando del B2C donde tengo millones de clientes y no puedo tener delegados para millones de clientes en un mercado B2B la información que nos da el delegado es valiosísima entonces para mí yo le quitaría la o sea fundiría las dos palabras y diría que tenemos un departamento de salescating de ambos unidos o sea lo que tenemos que hacer es eliminar esas barreras y entender que trabajamos juntos entender que esto ya no va de marketing y comercial y que el marketing digital es tan válido para el comercial como tan válido como para marketing vale porque el marketing digital también es un canal para el delegado a ver si me explico ¿cuántos delegados se comunican con sus clientes por Whatsapp? cada día más Whatsapp es una red social donde tú eres capaz de crear grupos donde eres capaz de crear listas de difusión donde eres capaz de difundir metai mágenes con atractivo para que las personas lo lean donde eres capaz de viralizar contenido ¿saben nuestros delegados usar Whatsapp? ¿o asumimos que tienen Whatsapp y se comunican así con los clientes? pues más la B que la A el mail es otro canal para mi delegado con su cliente ¿trabajo esto con el delegado? ¿no lo trabajo? ¿sabe realmente escribir un mail? ¿le hemos dado formación a los delegados sobre storytelling para vencer la regla de los 8 segundos? ¿conocéis la regla de los 8 segundos? nuestro cerebro le da 2 segundos al asunto cuando recibimos el mail 2 segundos en 2 segundos hacemos eso hago el gesto del móvil y lo paso o el gesto de archivar en el ordenador y lo paso solo leyendo el asunto 2 segundos si mi cerebro decide que este asunto merece más de esos 2 segundos habitualmente abrimos el ordenador abrimos el mensaje y leemos el primer párrafo y le concedemos 6 segundos al primer párrafo si en esos 6 segundos no me interesa archivo o si ya me ha dicho todo lo que tenía que saber en ese primer párrafo archivo o elimino hemos formado a nuestros delegados en cómo hacer storytelling cómo crear ese asunto llamativo en cómo crear no es trabajo de marketing sí me pongo al revés es trabajo de marketing hablar permanentemente con los delegados sobre cómo son los clientes para entender cómo están cambiando las problemáticas etcétera idem lo que hay que hacer es olvidarse de que son dos departamentos y entender que es uno único aunque luego podamos tener responsabilidades diferentes en comercial alguien que va a organizar a los delegados y alguien que va a organizar el marketing digital pero al final tienen que ser departamentos que tienen que trabajar codo con codo no puede ser que sigamos en el 2021 pensando que marketing está a lo suyo y comercial a lo suyo y con estas guerras de marketing forma parte de comercial o comercial forma parte de marketing porque si las unimos si sacamos lo mejor de los delegados y lo mejor de nuestro marketing y de nuestros canales digitales es donde realmente vamos a hacer eso que decía Pedro antes de crecer un millón de euros bueno de crecer lo que tengamos que crecer pero por lo menos nuestros clientes tendrán una experiencia de cliente plena que es lo que queremos ¿vale? porque al final da igual el canal me vuelvo al tema del Omnichannel y esta frase me encanta una marca es simplemente confianza y la confianza me la puede me la tiene que dar como cliente cualquier punto de contacto que yo tenga con la empresa aquí es donde llega una pregunta no la he puesto en modo pregunta así que podéis responder también que es una pregunta ahí cañera ¿qué es la confianza para el cerebro? porque nos encanta esta palabra de la confianza la confianza pero ¿qué es la confianza para nuestro cerebro de Homo Sapiens de raza de 200.000 años? a ver yo para mí creo que es igual a cero problemas que me lo hagan sencillo lo hagan fácil y que no no tenga ningún problema va por ahí más opiniones Mercedes que esta aunque no te pille para esta no hace falta saber tanto de marketing y comercial no es en general a ver confianza es como decía Jeremías me relajo totalmente porque no tengo que preocuparme en cualquier aspecto ya sea personal la confianza la confianza es un hábito lo primero hay que generarla si una vez que la has generado mi cerebro se habitúa a ahorrar que es donde está la definición cañera ahorrar energía sobre esa decisión como Homo Sapiens de 200.000 años nuestro cerebro su principal función es de defensa que no me ataquen que no me muera que no y está permanentemente defendiéndose y en alerta las cosas que consigue mover a otras áreas del cerebro construir hábitos sobre ellas y no pensar las llamamos confianza ¿de acuerdo? entonces la confianza no es nada más que un mecanismo de ahorro de energía del cerebro para dedicarlo a lo que realmente le interesa que es defenderse del universo pero tenemos que entender que es un hábito ¿vale? entonces como hábito que es tenemos que entender que a nuestros clientes cada vez les gusta menos que les vendamos les produce menos confianza que les vendamos y más confianza encontrarnos ellos volvemos a ver una oportunidad para el marketing digital aquí porque si el cliente me quiere encontrar si yo tengo un delegado que a lo más es capaz de visitar a un cliente 20 veces al año 25 veces al año ¿es esta la frecuencia que yo necesito? los clientes me pueden encontrar por otros canales es lo que me tengo que plantear ¿de acuerdo? porque yo lo que realmente quiero generar en mi cliente es confianza a través del canal lo elegiré pero yo quiero generar confianza y para la confianza es muy importante este gráfico que os pongo aquí luego os pasaré la presentación para que Mercedes os la haga llegar para mí esta es la base del marketing de la venta y demás y hay que entender muy bien dónde estamos nosotros queremos llegar a que nuestro cliente nos considere un hábito ¿vale? para que no gaste energía en decidir comprarme y si entendemos bien el gráfico vemos que es más fácil construir un hábito en nuestro cliente por frecuencia de impacto que por relevancia del mensaje me mando paso a la educación de los hijos es un tema donde se entiende muy bien esto aquí lo veis con Amazon y Google pero me paso a la educación de los hijos tendemos a que porque le damos una charla magistral a nuestro hijo acerca del bien y el mal mi hijo va a variar su comportamiento o su hábito de hacer algo y sin embargo la mamá pesada que está todos los días ahí machaconamente modificará antes el comportamiento que un mensaje relevante como todo hay un equilibrio que para esto es una curvita y la podemos ver ahí en modo curvita y demás ¿vale? veis ahí que es una curvita o sea cuanto más relevante es el mensaje menos frecuencia necesito ¿de acuerdo? pero siempre voy a necesitar frecuencia para que mi cliente genere el hábito de confiar en mí y no piense cuando tenga que tomar la decisión o confíe en mí que es como lo podemos cambiar confíe en mí para tomar la decisión de compra que me interesa ¿de acuerdo? entonces volvemos aquí a encontrar otro gran espacio para el marketing digital que es la frecuencia y os prometo que para mí es uno de los grandes errores que cometemos en comercial y también he sido comercial es considerar que la relevancia de mi mensaje es más importante que la frecuencia con la que impacto ¿de acuerdo? volvemos a ver otra bonita oportunidad para el marketing digital porque vamos a hablar un poquito antes de la relevancia la relevancia quiere decir yo sé lo que estoy diciendo y la persona tiene unos intereses pero lo relevante para esa persona será lo que esté en medio o sea lo relevante será lo que esté en medio de lo que yo quiero decir lo que ha sido interesante para él entendemos bien lo que está diciendo esto muchas veces esto en comunicación se dice muchas veces la frase de el mensaje depende del receptor no depende del emisor yo puedo estar hablando aquí de lo que queráis pero lo importante es con lo que os quedéis vosotros no lo que yo diga pues pues relevancia quiere decir que todo esto tan chulo que el mensaje este eslogan tan potente que me he creado ¿con qué te estás quedando tú? ¿vale? entonces y como hemos visto antes la relevancia es importante cuanto más relevante sea menos frecuencia necesitaré y para la relevancia os he puesto aquí mi amiga la vaca púrpura os cuento una historia que es muy muy habitual de la vaquita púrpura es si yo voy por Asturias y soy de Valencia la primera vaca que veo hago así mi hija se gira y empieza a mirar la vaquita y empieza a pensar en la vaquita pero cuando vas por Asturias y ya has visto dos horas seguidas vacas pues tú ya no te giras solo te giras si vieras una vaca púrpura ¿esto qué quiere decir? que en marketing muchas veces generamos relevancia no por ser mejores sino por ser distintos ¿vale? porque nuestro cerebro procesa mejor lo que es distinto lo que es diferente que de lo que es mejor o peor porque mejor o peor es subjetivo diferente es objetivo ¿de acuerdo? entonces tenemos que también que cuando queramos hablar de relevancia ver cómo podemos ser distintos pero la relevancia y os pongo aquí un libro que me ha gustado mucho si lo queréis leer la relevancia es lo que nos abre la puerta al permiso ¿vale? hemos hablado de relevancia o frecuencia en medio de la relevancia y la frecuencia está el permiso ¿qué quiere decir el permiso? el permiso es el por qué mi mensaje va a ser abierto por mi cliente es una cosa que tenemos que cuestionarla cuestionarnos ¿cuál es mi nivel de permiso con mi cliente? yo con los delegados de Vigón cuando hacíamos las formaciones y tal se los establecí así o sea tú puedes tener permiso puerta fría no conoces a nadie vas allí tocas la puerta a ver quién sale nivel de permiso me han dado tu teléfono o me han dicho que te visite es fulanito de tal me ha dicho que te visite niveles de permiso muy débiles así vamos ascendiendo hasta el nivel whatsapp meme que le hemos puesto aquí el nombre así en Vigón cuando yo soy capaz de intercambiar memes a través del whatsapp con mi cliente quiere decir que mi cliente va a leer cualquier contenido que yo le envíe entonces si yo he sido relevante he sido simpático me he generado un buen nivel de permiso puedo activar la frecuencia y si activo la frecuencia quiere decir que impacto mucho más que mi competencia sobre mi cliente construyo un hábito de confianza en el cerebro de mi cliente y cuando tiene que decidir sobre mis propuestas su cerebro ahorra energía considera que yo soy bueno ¿de acuerdo? entonces por eso es muy importante tanto el presencial la presencia como decía antes Pedro en algunos negocios para generar esa confianza esa relevancia pero luego tengo que tener otras áreas que me permitan generar frecuencia os presento aquí a nuestro primer vendedor digital de la historia ¿vale? si buscáis el mejor vendedor de la historia récord Guinness o encontraréis a este señor que es Joe Girard no me lo invento o sea no es que me lo haya creado aquí en esto si lo hacéis ahí tenéis el ordenador o los que tengáis ahí en paralelo poner Joe Girard o al revés poner una búsqueda genérica del mejor vendedor de la historia y os aparecerá él como veis ahí en el textito en 15 años vendió 13.000 coches 6 vehículos al día vendía este señor y en su mejor día llegó a vender 18 coches impresionante ¿eh? os cuento cómo lo hacía o sea es que queréis saber cómo lo hacía este hombre estamos hablando de mil empezó a vender en 1940 1950 más o menos este señor lo que hacía era utilizaba el sistema de correo y escribía mensajes de correo con sobre con postal personalizados a cada uno de los clientes que había contactado o que tenía o lo que fuera felicitándoles su cumpleaños felicitándoles esto para decirles que había un nuevo coche para hablarles de mecánica para hablarles de lo que fuera en la época antes de retirarse llegó a escribir 15.000 cartas al mes y a contratar personas para que le ayudaran a mantener la correspondencia con sus clientes ¿qué sucedía? él era el más frecuente de todos los vendedores de coches que había en el mercado evidentemente también tendría buena reputación porque acertaría con los clientes pero él era el vendedor más relevante los clientes iban al concesionario y no querían que les atendiera cualquiera querían que les atendiera Joe porque en su cerebro se había generado esa confianza ¿cómo? porque todo el mundo conocía a Joe tú no conoces a quien te va a vender un coche no lo conoces este señor consiguió que él que a él le conocieran y que fuera él el que iba a vender el coche y aquí es cuando nos tenemos que plantear la venta en diferentes pasos y aquí os pongo un trocito de presentación que hicimos en Viguan hace tiempo y es que realmente cuando el cliente me pone una objeción el 50% de personas abandonamos la venta cuando me ponen dos objeciones el 65 cuando me ponen tres objeciones ya solamente queda el 20 vendiendo cuatro objeciones no queda nadie ya no hay quinta objeción ya estoy en la cabeza del cliente esto que quiere decir que muchas veces queremos vender cuando mi cliente no quiere comprar pero no quiere decir que mi producto no sea válido para él solo quiere decir que mi cliente no quiere comprar en ese momento y lo que no podemos hacer es abandonar tenemos que seguir en el proceso y somos los únicos en hablar seis veces más con el cliente el cliente ya estoy en la lista el cliente ya decide que quiere comprar uy ¿en quién va a pensar? en mí el cliente confía que soy la solución a sus problemas pensar todo esto son impactos sobre el cliente impactos sobre el cliente el cliente considera que soy un experto y cuando va a comprar yo soy el primero de la lista ¿os acordáis de lo de push y pull? de atracción o captación pues hoy en día las personas preferimos este tipo de procesos que el que tú me vengas a vender y deseches porque ya no me acordaré de ti me impactan tres mil marcas al día me olvidaré de ti no será relevante entonces tenemos que considerar que la frecuencia es tan importante como la relevancia y el marketing digital y es nuestra oportunidad como PyME aparece para ayudar a nuestro amigo Joe para que no tenga que contratar a personas no tenga que escribir 15 mil cartas al día nos aparecen las herramientas de marketing digital que pueden permitir a nuestro amigo Joe hacer lo que él hacía de una manera un poquito más racional y alcanzando más canales más personas ¿vale? porque os pongo aquí un gráfico hay que tener si no si no aceptamos esto no aceptamos el marketing digital para integrarlo en nuestras vidas tenemos que entender cuáles son los puestos de venta los trabajos más en peligro y da miedito ¿vale? porque cuando dice información al cliente y trabajadores de servicio al cliente que lo veis ahí en el puesto 5 da miedito y es porque realmente los clientes no queremos que nos informen las personas queremos investigar nosotros ¿de acuerdo? y esa da bastante miedito pero sin embargo vemos que los profesionales de ventas y marketing también en el puesto 5 es otro de los puestos más emergentes los profesionales que entiendan bien a la sociedad bien a su cliente y sean capaces de aplicar todos estos métodos de marketing digital etcétera van a estar lo veis ahí en la posición 7 especialistas en transformación digital especialistas en nuevas tecnologías todas estas profesiones van a tener un brillo una energía superior a lo que nos estamos encontrando hoy entonces tenemos que abandonar cosas prácticas hoy que hacemos regulín e introducirnos en el marketing digital otra vez ¿de acuerdo? que requiere el marketing digital o cualquier organización os lo he puesto aquí también adaptabilidad a diferentes contextos y entornos lo estaba diciendo antes Pedro creatividad innovación alfabetización digital capacidad de aprendizaje tenéis aquí una serie de características que requieren esta época tan cambiante esta época de la curva tan potente que estábamos viendo ¿de acuerdo? y yo quería enseñaros nuestro ejemplo ¿vale? lo que hemos hecho en Vigón España para acabar con esta parte de la ponencia quería enseñaros como en una pyme hemos desarrollado algo que en el contexto de todas las empresas de material sanitario que hay en España es único y que nos está permitiendo ganarles terreno día tras día que se llama campusvigón.com campusvigón.com como tal existe hace un año pero el proyecto arrancó hace tres y voy a tratar de explicaros un poquito más o menos las cosas que hemos hecho ¿de acuerdo? nosotros adoptamos lo primero si no sabemos a dónde vamos no sabemos dónde vamos a llegar nosotros adoptamos una estrategia de marketing que se llama thought leadership que significa traducido al español queremos ser los líderes en conocimiento para nuestros clientes no los líderes en ventas eso será una consecuencia queremos que nuestros clientes identifiquen que Vigón es la marca que más sabe de sus técnicas y procedimientos que cuando alguien piense en nosotros nos vea como los expertos del sector ¿de acuerdo? pero no expertos en nuestros productos que es otro de los errores que cometemos cuando no consideramos al cliente ser experto en mi producto es una obligación no me convierte en premium para ser premium tengo que ser experto en la vida de mi cliente porque si soy experto en la vida de mi cliente voy a comprender sus necesidades y voy a poder ofrecerle la mejor solución que es lo que buscamos como clientes ¿de acuerdo? entonces nosotros optamos por esta estrategia dependerá de la empresa dependerá del sector es lo que os decía al principio si no sabemos a dónde vamos acabaremos en cualquier otro lugar ¿cómo empezamos? pues empezamos creando contenido atractivo para nuestros clientes ya no lo creaba una agencia ya no lo creaba nadie y empezamos teniendo un blog ¿de acuerdo? primera dificultad para crear un blog ¿vale? alguien tiene que crear el contenido ¿vale? porque tener una página web y todo esto es relativamente sencillo pero alguien tiene que crear contenido de alto valor para nuestros clientes ¿cómo lo hicimos? pues dijimos a ver ¿quién es el que más sabe de cliente en esta compañía? Jeremías lo ha dicho antes no sé si estará todavía por ahí que estaba entrando saliendo ¿quién es el que más sabe de cliente en mi compañía? los delegados ¿qué es lo que no tienen los delegados? tiempo y conocimientos de storytelling bueno pues vamos a montar un pequeño equipo con periodistas y contratamos tres periodistas los vamos a fusionar con los delegados y los delegados son los que van a decidir los temas en base a las necesidades de sus clientes y lo que les decíamos a nuestros delegados es si este problema es de un cliente no pasa nada cuando detectes que este problema puede ser de más de un cliente eso es un artículo de blog y queremos resolver ese problema de nuestro cliente con un artículo para que lo tengas disponible para usarlo con todos los clientes que quieras y los delegados se ponían al lado de los periodistas los periodistas hacían el storytelling ellos aportaban toda la documentación técnica y tuvimos nuestros primeros artículos y se puso dentro de los objetivos de los delegados el que ellos crearán contenido con los periodistas a lo largo del año también en paralelo como conocíamos algunos médicos de referencia pues también creamos contenido con los médicos de referencia y así nuestra página era más atractiva creábamos contenido con profesionales sanitarios y con nuestros propios delegados y aquí veis como también le creamos una página con los artículos a cada uno de los delegados de manera que cada delegado tiene su página de autor con su reputación digital donde tratamos de hacer ver al cliente que Mónica que es una delegada de Madrid es la más experta en Madrid sobre las áreas en las que trabaja la empresa y que los clientes y que Mónica sea para nuestros clientes una referencia tratamos de ajustar la reputación presencial de Mónica con la reputación digital de Mónica si un cliente investiga a Mónica va a encontrar lo que nosotros como Vigón hemos decidido que encuentre una experta con artículos publicados ¿de acuerdo? ¿qué le enseñamos a los delegados? os lo he contado más o menos antes entre líneas pues lo primero les enseñamos que ese contenido tan chulo que habían creado ¿vale? lo podían distribuir a sus clientes y les enseñamos el uso de WhatsApp Business o de WhatsApp en general porque WhatsApp Business no se diferencia mucho de WhatsApp salvo en creación de estados y demás pero bueno dentro del WhatsApp les enseñamos a cómo construir los mensajes cómo insertar metaimágenes pero sobre todo cómo crearse listas de difusión todos sabemos que están los grupos y algunos poquitos utilizan las listas de difusión las listas de difusión nos ayudan a enviar un mensaje a muchas personas con características similares entonces les enseñaremos a cómo crearse su pequeño CRM en WhatsApp con las listas de difusión y ellos serán los que ese contenido interesante creado por ellos o sus compañeros lo distribuían en primera instancia a sus clientes idem por mail también les enseñamos a construir mails a ocultar enlaces a embeber los enlaces dentro de texto a no enviar PDFs sino enviar mails sino enviar links porque cuando te envías un PDF es algo cerrado un link es una página web en la que puedes hacer cross-selling entonces empezamos a enseñarles una serie de técnicas que podían aplicar dentro del mail y por supuesto les ayudamos a crear un perfil de LinkedIn homogéneo y común a toda la compañía donde todos tenemos el mismo fondo una imagen corporativa la misma empresa una serie de datos para crear su LinkedIn y les enseñamos a utilizar los filtros para incorporar a sus clientes a su base de datos de ahí de repente nos vimos en la vorágine y creamos nuestra plataforma de cursos decíamos ya que tenemos contenido pues ¿por qué no hacemos cursos? y nos creamos una plataforma donde podíamos dar cursos a nuestros clientes y donde de repente nuestros clientes nos pagaban por formarse de estar persiguiéndolos toda la vida para que se formaran y encima pagándoles las formaciones a conseguir que algunos de ellos pagaran por formarse lo normal es que nuestros delegados que disponen de bonos gratuitos le regalen estos cursos a los profesionales sanitarios pero les pusimos un valor para que los profesionales sanitarios supieran que se lo estábamos regalando y además hay gente que compra nosotros desde que arrancó esto que arrancó en finales de diciembre de 2020 pues habremos ganado unos 6.000 euros la diferencia entre 0 y 6.000 es infinita hasta ese momento siempre habíamos pagado a nuestros clientes porque se formaran a más de 6.000 euros hemos ganado en un montón de seguidores suscriptores y personas haciendo nuestros cursos de manera gratuita pero ya les poníamos de inicio un precio y ahora ya tenemos una plataforma de cursos ¿qué hicimos? creamos recursos que nos permitirán captar suscriptores y con todo este contenido que íbamos generando pues nos dio para generar white papers y generar ebooks y generar un modelo de suscripción a nuestro blog esto es bastante habitual en el mundo del marketing digital ¿vale? y compartimos este contenido a través de nuestras redes sociales ¿qué hemos conseguido con esta estrategia de thought leadership? que los influencers del sector que aquí se ven en bastante pequeñito nos compartan si en el sector sanitario hay influencers y en instagram y en instagram es más complejo ver una teta que ver un corazón abierto en canal o un bebé con una enfermedad grave o lo que sea pero si es así y dentro de mi sector hay influencers en redes sociales donde con 20.000 seguidores de algo absolutamente nicho eres un influencer para un montón de gente pues como estos influencers son más nuevos están empezando más necesitan contenido ¿qué hacíamos nosotros? les enviábamos el contenido de manera preferente y ellos lo publicaban y nos daban más seguimiento ¿de acuerdo? ya hemos convertido a los seguidores del blog que era lo inicial en suscriptores hoy tenemos más de 11.000 suscriptores en nuestra newsletter semanal y más de 11.000 personas reciben un mensaje de Bigón todas las semanas además de las visitas de nuestros delegados además de las visitas etcétera y hemos tratado de convertir a los suscriptores en fans aquí pone 1840 pero es una foto de hace tiempo hoy os puedo decir que dentro de la plataforma de formación hay 6.000 profesionales sanitarios de España y Latinoamérica y crece alrededor de unos 1.000 al mes entonces estamos fidelizando a nuestra propia audiencia y mejorando es muy muy específico ahí veis ahí llevamos 1.200 euros ganados ahora vamos por unos 5.000 esto crece hay más de 6.000 personas hoy suscritas a nuestros cursos otra base de datos muy importante pero para nosotros es fundamental que nos busquen parte del otro objetivo al generar contenido es porque descubrimos que en nuestro sector las búsquedas tenían muy pocas búsquedas y con muy pocas búsquedas podías rankear en Google podías estar en una posición de Google muy elevada entonces si os veis este es el gráfico del último mes la mayoría de búsquedas de Campus Vigón son orgánicas esto quiere decir que la mayoría de veces la gente va buscando sus problemas que era si os recordáis lo que pusimos a nuestros delegados a escribir va buscando sus problemas y nos encuentra a nosotros para nosotros era fundamental que esto sucediera la mayoría del tráfico hoy tenemos más de 100 publicaciones en la posición 1 de Google que es esta cuando estáis en la primera posición y tenemos unas 30 en la posición 0 que es cuando Google además entra dentro de tu contenido extrae una imagen y lo pone en un recuadro todo esto de verdad el proyecto empezó hace un año y medio el general doblamos en tráfico a nuestra competencia directa cuando arrancamos el proyecto nosotros teníamos 5.000 visitas al mes ahora estamos en 130.000 aquí pone 100.000 en la foto hoy es más de 130.000 el último mes nuestro tiempo de estancia en la página es superior a 3 minutos y medio ahora sigue subiendo quiere decir que la gente está mucho rato en nuestra página y quiero deciros con esto y con esto acaba un poco la ponencia y abrimos el turno de preguntas que nosotros si sabíamos dónde queríamos llegar queríamos posicionarnos como la marca experta no queríamos contactos ¿de acuerdo? que es una de las cosas que más queremos al principio en los negocios porque igual si yo hubiera querido contactos mi estrategia hubiera sido otra no digo que esta sea la estrategia digo que para nosotros el marketing digital nos ha servido para transformarnos en expertos a ojos de nuestros clientes como marca mejorar la imagen de experto de nuestros delegados de cara a ojos de los clientes también por eso me gustaría acabar la ponencia con si no sabemos hacia dónde vamos terminaremos en cualquier otro lugar muchas gracias espero que os haya servido o por lo menos que os haya hecho entretenido el rato antes de comer muchas gracias José Manuel sí ha sido entretenido la verdad yo he aprendido muchas cosas también ha sido muy interesante y sí como dice José Manuel si tenéis alguna pregunta tenemos unos cinco minutos Jeremías ha levantado la mano sí a mí me gustaría preguntarle un poquito cómo contrarrestar a José me gustaría preguntarle cómo contrarrestar las malas opiniones o opiniones que salen desde la competencia para dañar un poco la reputación vale lo primero que te preguntaría es dónde están esas opiniones porque cada vez más los sistemas son más interesantes y consiguen geolocalizar a la persona que ha emitido la opinión y son capaces de discriminar si estuviste o no y eliminarla el sistema cada vez más tendemos un poco a esto a que los sistemas se están haciendo ahí pero evidentemente hay mucho troll y mucho hater como dice Jeremías os pongo un hater muy tonto negaré que os lo he contado o si se lo hacéis a la competencia cuando la competencia empieza a invertir en AdWords ¿de acuerdo? gasta o pone muy poquito presupuesto 10, 12, 15 euros al día le da para 30, 40 clics o 50 clics porque sabéis que se paga por el click through rate en AdWords pues le dices a todos tus empleados si tienes 20 porque una persona es un solo aunque cliques 20 veces le dices a tus 20 empleados todas las mañanas a las 8 de la mañana todos entráis cada uno de vosotros con vuestro móvil en esta página y le dais click al anuncio a las 8 de la mañana Google ha dejado de emitir el anuncio porque te has fundido el presupuesto y entre las 8 y las 8.05 acabas de fundirte el presupuesto de AdWords de tu competencia para un día si yo hablas de las opiniones por ejemplo de un caso que bueno de un caso de varios casos que nos ha sucedido con un le fabricamos a una marca producto gel hidroalcohólico que bueno que ahora hay mucho pero en fin y siempre la primera reacción de alguien quien sea es negativa a partir de ahí todo el mundo es 4 estrellas o 5 a ver lo primero es que siempre está la primera la negativa si hay una cosa que tendréis que eso mirar porque algunas se pueden ajustar esto y borrarlas en algunas yo por ejemplo en mi en mi blog yo tomé esta determinación nosotros cada opinión negativa que nos llega tenemos un 4,7 de promedio cuando nos llega un 1 automáticamente yo envío un mail que soy el director de marketing como director de marketing hola hemos recibido una crítica negativa de ti para nosotros es una oportunidad de aprender por favor nos podrías dar un poquito de feedback de por qué nos has puesto esta nota si no me contesta la persona borro la opinión no me contesta en un plazo de 2-3 semanas borro la opinión pero en el caso de Amazon no se puede no se puede lo que sí que puedes hacer es contestar como marca cada vez más hay una tendencia de las marcas a contestar y a contestar en directo hola mira por favor para nosotros esta crítica es una oportunidad de aprender nos podrías explicar en base a qué nos has dado esta crítica y le metes un razonamiento técnico o sea cuál es el por qué de esta crítica porque de otros clientes nuestras opiniones tú puedes crearte tu propio storytelling de la respuesta estándar más o menos para contrarrestarla mi recomendación cada vez más es intervenir dar tu opinión generarte un storytelling o sea no aquí siempre hay que ser polite pero generarte un storytelling donde sea difícil ganarte siempre entendiendo que estás hablando de haters y trolls si tienes malas opiniones continuadas pues oye hártelo mirar que es otra cosa está bien que recibas estos feedbacks pero si tus opiniones son de 4-5 4-5 4-5 y te sale un 1 vamos a ver de dónde sale esto puede ser un fallo mío y necesito que me expliques un poquito de dónde proviene esto si no te lo explican o no te dan esa explicación técnica que tú requieres ya estás en el lector o sea tampoco somos cuando leíamos opiniones al principio leíamos solo las estrellas yo os pongo un caso personal yo hay un restaurante de Altea que me encanta que se llama La Claudia si tú miras las críticas en TripAdvisor tiene un 3 de media 3-3 y poquito cuál es el problema del restaurante que tiene una cocina muy pequeña porque está ahí justo en la montañita esta de Altea una cocina muy pequeña y como vayas y ya esté el restaurante medio lleno vas a comer más lento que el caballo del malo solución cogemos la mesa a las 8 de la tarde ese día comemos antes a las 8 de la tarde estamos los primeros vemos el atardecer en toda la bahía de Altea perfecto nos sirven los primeros la cocina para nosotros restaurante maravilloso entonces bueno cuando tú fuerzas a los clientes con tus respuestas a contestaciones más inteligentes hoy el lector creo que ya estamos más preparados para formarnos una opinión para decir oye esto parece raro porque le han preguntado esto y ya no ha dicho nada entonces yo cada vez más o sea siempre ya os digo que crearos un buen storytelling no será lo bruto eres un capullo no me gusta lo que dices eso no lo hace nadie pero bueno sí que intervenir no nos dejemos pisar si estamos seguros y convencidos de nuestro producto eso es lo que hemos hecho que sí que tuvimos algunas críticas la marca Sali Music y cuestiones para los músicos y tal hubo más de un mal educado que empezó a decir las realidades esos nos eliminábamos directamente los comentarios no se merece la atención una persona que no se hagan sí los gestionábamos efectivamente después los que son los que sí que eran cuestiones educadas pues las contestábamos y poco a poco te los va ganando te gana la historia te gana la historia con la contestación porque la gente se da cuenta de que ya no puede poner opiniones gratuitas después la cantidad de gente que opina sin probar el producto es que eso normalmente se nota enseguida por el tipo de opiniones que dicen entonces pues a esa gente que no prueba el producto la desmontas enseguida no para ellos para ellos posiblemente no consigas convencerlos de nada pero sí para el que lee la historia después es la trascendencia de esa opinión ¿no? el que no ha probado el producto hay que contestarle claro que diciéndole que por favor compre el producto después hablamos con más educación pero bueno genial más cosillas más preguntas ¿algún lío más que queráis preguntar y os puede ayudar? pues no tenemos mucho tema además sé que tú también tienes una llamada importante ¿no? José Manuel yo ahora las dos yo ahora las dos estaba si alguien tiene un minutillo si alguien tiene alguna pregunta más yo os agradezco este ratito que me habéis hecho pasar Mercedes me lo he pasado muy bien sí ha sido divertido espero que os haya gustado aunque solo sea para ver el slido que creo que algunos os lo habéis apuntado ahí como herramienta para presentaciones pero bueno la verdad es que me lo he pasado muy muy bien y cuando queráis podemos hacer otra ponencia o lo que os apetezca muchísimas gracias pues muchísimo de compartir dejó de compartir muchísimas gracias a ti José Manuel de verdad ha sido muy interesante muy ilustrativo y muy divertido también nos hemos reído también aquí os abandono chao gracias gracias por todo vale pues simplemente quería deciros que esta ha sido la última jornada antes de la de la de la una jornada de innovación por nuestra parte volveremos en septiembre vale con nuevas temáticas de innovación y por supuesto os mantendremos informados a todos vale y ahora ya sin más lo que voy a hacer es dar paso a Quimelcia para que nos presenten su central de compras expertis vale muchas gracias a todos bueno gracias Mercedes comentas tú no se ha hecho muy tarde son las dos y lo que vamos a decir como la relación con la central de compras es habitual los tenemos ahí siempre lo vamos a dejar nos está comentando luego de ellos por detrás y lo vamos a dejar para septiembre entonces en la primera jornada de septiembre meteremos el programa con con expertis también y bueno lo dejamos aquí vale de acuerdo si no pasa nada si no pasa nada el penúltimo jueves de septiembre como casi todos los meses este mes es que la semana que viene es San Juan en la fiesta pero bueno si no pasa nada pues el penúltimo jueves de septiembre estará aquí también la hora muy bien muchas gracias a todos nos vemos exacto y feliz verano para todos igualmente bueno hasta luego gracias por todo gracias por todo un saludo gracias a vosotros genial gracias hasta luego gracias